Y aquí es evidente que aunque pueda ser disfrazado de una suerte de préstamo, que un subalterno te preste con dinero que tú manejas y que además es de todos los limeños que aportan ahí, para un préstamo es evidentemente totalmente ilegal. ¿Y qué sabe usted de los Dyer? Porque usted sabe muchas cosas de mucha gente. Los periodistas saben más cosas que los políticos. Bueno, lo intentamos al menos, aunque a ustedes no les guste que metamos las narices. Pero le hago esta pregunta porque, claro, Dyer es el accionista mayoritario de la empresa que es el problema, el dolor de cabezas para Omonte. La ministra Omonte dice todo el tiempo, yo estaba casada por bienes separados. Eso tampoco tiene nada que ver porque la ley de contrataciones dice el cónyuge, a secas. Claro, no dice cómo te has casado. Así es, no tiene nada que ver. Y además cuando uno asiste con bienes separados igual vas a disfrutar. Es tu cónyuge, igual es tu esposo. Exactamente. Ayer un abogado me explicaba muy bien, yo puedo casarme por bienes separados si yo tengo mi auto y tú eres el dueño de la casa, pero al final los dos disfrutamos del auto y los dos dormimos en la misma casa. O yo duermo en mi carro y tú duermes en mi casa. No, y además cuando uno se muere el otro es heredero. Sí, claro. Pero a lo que quería llegar es a Dyer, porque claro, ahora en las redes se habla pues de que Ollanta Humala y Nadine Heredia veranean en las arenas. En las arenas tienen casa Samuel Dyer, Luis Dyer, por supuesto la ministra Carmen Omonte. Incluso se dijo que Ollanta Humala y Nadine Heredia habían estado el fin de semana en la casa de María Pía Copelo, que es la esposa de Samuel Dyer Jr. Yo he llamado a María Pía por mi deber de cruzar y ella me ha dicho que de ninguna manera, pero que sí es cierto que ven a la pareja presidencial en las arenas. Entonces, así como Alan García dijo la plata llega sola, ¿qué pasa? ¿La arena llega sola? ¿En la arena y entre el verano caliente se resuelven cosas? No entiendo. ¿Usted qué cree? Yo tampoco. Yo creo que efectivamente seguramente habrán ciertas predisposiciones a buscar una casa que justo esté al lado de la casa en la que está el presidente y encontrarse, oh qué casualidad, y a los tres días uno es nombrado ministro. Yo no sé. De los Dyer no te puedo decir mucho porque sé que son personas de Huánuco que tienen recursos económicos, que tienen inversiones, pero no sé más. Tampoco he sabido nada de la vida personal de ellos, ni tendría por qué decirlo. Solamente me, digamos yo a mi opinión, en función de los esquemas que yo estoy observando en esto. Así que, aunque fuese un tema en el que son personas que se han dedicado de larga data a la minería, el que ya tengan una cónyuge que sea convertido en congresista, ya los pone pues en situación de que ellos mismos van a tener que... Sí, pues uno debería decir, yo mejor ni me meto porque luego la gente va a pensar mal que hay conflictos de interés. Aunque tenga un requisito legal. Aunque tenga un requisito legal. Curarse en salud, ¿no? Pero obviamente... ¿Qué hacemos con tanta falta de ética? ¿Qué hacemos? Esa es mi última pregunta. Bueno, seguir sancionando y seguir investigando como hacen ustedes los periodistas, porque casi todos estos casos salen por el periodismo. Y entonces la Comisión de Ética tiene que actuar. El problema es que la Comisión de Ética la han distorsionado un poco porque antes eran siete, se podía debatir. Ahí estaba Tejada, por ejemplo, y debatíamos y muchas veces estábamos de acuerdo en muchas cosas. Pero si usted le dice Sicario, ¿qué va a poder debatir ahora con Tejada? Es que la política tiene que llevar este milagro... El otro día vi cuando usted le gritaba, pero lo mandaba así a rodar a uno de los congresistas. Y él le decía... Ah, no, bueno, mejor ni repito los... ¿Para qué vas a repetir? ¿Por qué? Porque en Política Milagros tú tienes que saber cada cosa en su lugar y cada cosa en su momento. Yo puedo tener una discusión dura con un político y al día siguiente darle la mano. O yo puedo tener una discusión durísima con otro político y estar de acuerdo con él dos minutos después por otro tema. O sea, porque así es. Porque uno no puede estar... Porque me peleé con él, ya no le salgo más nunca. Si vamos a... Convivimos ahí cinco años y tenemos que discutir temas. Y entonces, ¿cuál es el objetivo final de la APRA? ¿Congelar los petroaudios? ¿Congelar la Comisión? No, 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 que se vean de una vez. Lo que queremos es que se vean de una vez todos esos temas para demostrar justamente que ni en los informes de la Megacomisión hay imputaciones directas de Alan García contra ningún delito. No hay informes y en ninguno a Alan García le están imputando delito alguno. Es más, hay declaraciones expresas de Sergio Tejada en las que dicen hemos investigado el tema de los desbalances patrimoniales y no hemos encontrado ningún desbalance patrimonial en Alan García. O sea, los informes van a hablar seguramente de algunos otros temas, de personas que se defenderán en su momento o demostrarán si las han llamado o no las han llamado porque también han acusado a personas que ni las han llamado y les han levantado un secreto bancario a personas que ni sabían que estaban investigadas. Todas esas cosas saldrán y se demostrarán que aquí lo que ha habido es una especie de estilete, una especie de verduguillo político que han querido utilizar para tener a Alan García y a Alapra. Claro, su teoría es que quieren matar a Alapra ¿para qué? Para que no sea pues rival, para que no sea... ¿De quién? De la reelección conyugal, pues... O sea, ¿usted está convencido que Nadine se lanza? Yo creo que van a hacer todo el esfuerzo. Si no se lanza, no es por su voluntad, sino porque ya las circunstancias políticas no las van a dejar. Pero todo lo que estamos viendo, todo el ejercicio, toda esa omnipresencia, todo este tema de conducir, de mandar, de ir por la alfombra roja, ¿a qué va? A mostrar poder, a mostrar vocación de querer conducir al país y de ser presidente de la República. A mí no me cabe la menor duda. Pero de repente se confundió, pues, ¿no? De repente estaba con su esposo, bajó, estaba emocionada, iba al cambio de mando, va a conducir a Michelle Bachelet, de repente... Y también cuando declara y dice ese tema no está en agenda y el primer ministro tiene que renunciar... No, bueno, eso sí es absolutamente criticable, pero... Pero tampoco es que Alan García sea invencible, ¿ah? Toledo le ganó, y si Gastón se lanza, pero barre con Alan. Bueno, ya sabemos que tendrá tu voto por lo menos, pero las cosas las vemos en campaña. Yo hago mi análisis. Mira, Alan García... ¿Usted también votaría por Gastón? Yo no, si va a competir contra el APRA, nunca. Pero si compitiese por su cuenta o solo, quizá. Pero... Ajá. No, yo, si el APRA compite, siempre votaré con el APRA hasta que me muera. Yo soy aprista y lo he sido de 40 años. Ya, pero reconoce que si Gastón se lanzara, Alan tendría pesadillas. No, 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 por favor, no reconozco. Las personas confunden popularidad con intención de voto. La política no es lo mismo que ninguna otra. Alan está muerto con los narcoindultos. No, 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 no. Mira, Alan García tenía 2% de aceptación en febrero del año 2006 y ganó las elecciones. Por favor, déjanos hacer campaña y tranquilo. Déjanos hacer campaña. O sea que el 2016 usted también va a celebrar en Palacio. Sí, por supuesto, ¿por qué no? Pero claro que sí. Vamos a encontrarnos en el 2016 y estoy viva y todavía puedo entrevistarlo. ¿Cómo no vas a estar? Vas a estar, por supuesto. Y tu candidato no va a ser candidato. ¿Quién es mi candidato? Gastón, tú lo acabas de decir. Pero, ¿ves? Así son los zapristas, leen la cabeza de la gente. ¿Tú has dicho que vas a votar por Gastón? Yo nunca he dicho. ¿Acabas de decir hace 2 minutos? No, has dicho que bueno, que Gastón va a ser candidato. He dicho que si Gastón se lanza, él barre a García. Eso es prácticamente como lanzarlo. Ya, yo creo que no se va a lanzar. Yo creo que no se va a lanzar. Ya, no, yo tampoco creo que se va a lanzar. ¿Sabes por qué? Porque es un hombre muy inteligente. Claro, porque sabe que los zapristas van a venir con todo. Pero es que no, es inteligente porque sabe cómo es el Perú. Y la política peruana hace que una persona que pueda tener la máxima popularidad, una vez que entre en política, ya se acabaron los consensos, la popularidad, porque entra justamente la lucha política. Es así, pues. ¿Usted no tiene acciones que vamos a descubrir, no? No, ninguna. Ya, muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Congresista Mulder, que le vaya bien. Nos volveremos a encontrar siempre en este camino. Y vamos a ver qué pasa el viernes, pues. Usted ya anunció que le van a dar el voto de confianza al gabinete. No, no, no. No ha anunciado eso, ¿ah? Ay, pero ya lo dijo. No, 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 no. Yo he dicho, mira, todo es posible y hasta que nosotros, hasta que nosotros podamos votar el voto de confianza. Pero no estoy diciéndote que vamos a hacerlo. Vamos a ver todavía. Vamos a ver. Queremos un gabinete que proponga políticas de diálogo y entendimiento, no un gabinete que venga a pasearse nomás. Muy bien. Palabras finales del congresista Mauricio Mulder. Siempre bienvenido a este programa. Me voy a la pausa y regreso con el padre Miguel Cruzado, provincial de los Jesuitas en el Berú. El Papa Francisco cumple un año. Y hay varias acusaciones no santas para la Iglesia Católica en nuestro país. Yo lo voy a resolver con el padre Miguel Cruzado, que felizmente, y a Dios gracias, es un sacerdote que, frente a una denuncia, no insulta. Ya regresamos.